Y ahora me parece bien, vamos a ir con el audio que se hizo viral este fin de semana y a partir de eso, después seguimos charlando. Amiguita, querido. ¿Qué fue lo que ganaron, Dieguito? ¿Qué ganaron? Dieguito. ¿Qué ganaron? Lo ganó Batala, lo ganó Ruso, lo ganó Ana Gribarra con 20 partidos. Con 20 partidos lo ganó Ana Gribarra. Lo mismo que ganó Boca en 3 años, lo vino a ganar River. Y es una maravilla todo. Ah, pero nosotros, ¿ustedes no votaron ahorita porque no entraron a los cuartos? ¿No votaron? ¿No entraron a los cuartos los muchachos? Ah, entramos a los cuartos, pero así es el fútbol, hermano. Pero ahí está. Una pregunta entre dos. ¿Vos sos hincha de Rivero? Claro. ¿Descendieron o no? Obviamente está bien. No, no, se paró todo. Ahí se acabó todo. ¿Fútbol? No, no, no. Pues es fútbol, pero ahora es bien. Dieguito, ¿descendió la Madrid? No. ¿Descendió Barcelona? No. ¿Descendió el Milan? No. ¿Descendió el Manchester? No ascendieron. ¿Y en Argentina quién no descendió? Y bueno. Escúchame, hermanito, escúchame. Acuérdate que a veces las necesidades nos hacen más fuertes. Porque nosotros no nos pasamos. Son temas del fútbol. Son más grandes, por eso. El fútbol no tiene lógica. No, no, tiene una respuesta clara. Somos los más grandes. Es como sea, River, River. El que nunca descendió. Tenemos seis Libertadores, tres Copas del Mundo, en 1917. 2000, 2000. Por favor. De la confianza, Salomón Rondón. Crean en Salomón Rondón. Que el año que viene va a ser goleador de la Liga Argentina. ¿Dónde naciste y cómo te llamas? En Caracas. Y me llamó Edilson. A falsidad. Oílo, oílo, oílo. Y de Venezuela, Deportivo Táchira siempre. Táchira. Ahora, ¿por qué te hiciste hincha de River? ¿Hinchas de River? Porque siempre, o sea, yo jugué pelotas, jugué futsal profesional también. Jugué en la Liga de Perú, en la Liga de Venezuela, hasta el 2017. Y siempre uno tiene, en cada país, siempre tiene un equipo top de cada país. Y siempre River, siempre me llamó la atención. Mira, Diego. En el mundo solo tenemos uno. Él se llama Boca Juno, nada más. Siempre sacamos, siempre, el que conoce el fútbol y le encanta el fútbol, siempre saca un equipo que te nace. O sea, es como, es un sentimiento ya que, o sea, que te nace ver los partidos de ese equipo, como juega la hinchada, más que todo. Y algún día todos caen y a Argentina, se volúa, allá por allá arriba, allá ahí. Bueno, pero llevó un jacket porque hace frío ahí, fíjate. No pasa nada porque hace frío en el momento. Bueno, es una hermosa charla que hemos escuchado, que además salió al aire por ESPN, esto es muy importante aclararlo, con una defensa encendida como la hubiera hecho cualquiera de nosotros, pero desde Nashville, Estados Unidos, estamos en contacto con Alonso Martínez, que es el protagonista de esta historia. Alonso, ¿cómo estás? Estás muteado. Estás muteado. A ver si podemos... Te desmuteas. A ver si podemos tecnológicamente... Ahí creo que estamos. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ok. Ahora sí, ahora sí, pues. Lo escucho bien, 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 gracias a Dios, estoy la verdad recontento. Pero antes que nada, mandarles un saludo y un abrazo a lo boca, como lo sabemos, como es todo esto. Totalmente. Además, ¿cómo sucedió eso de... Ya lo que tú dices con... Con... Con Morrol. Fue algo natural, fue algo natural. Sinceramente, yo venía con mi primo y otros amigos que íbamos camino al estadio, y de repente, pues como yo soy... Bueno, obviamente, soy fan de boca, y consumo bastante lo que es la información futbolera ya, Tanto de... Tanto de ESPIE, de TENSEPOR, de TNT, el canal de boca, etcétera. Entonces, a Dieguito Morrol lo tenía identificado porque es el que cubre boca por parte de ESPIE junto con... Con este muchacho que trabajó en Crónica anteriormente, no, se me acuerda, se me olvidó el nombre, el Colorado. Entonces, lo miré y dije yo, bueno, no sé, voy a pasar, tal vez me hablan en el cámara que estaba ahí, me mira el tatuaje que ando de boca acá en el brazo, y me dice, para, vos sos jaretino, me dice. Y le digo, no, no, soy hondureño, le digo yo. Entonces, me dice, pero ¿por qué andas en tatuaje de boca? Y le digo yo, boca no conoce de frontera, le digo yo. Entonces, ahí vienen ellos y me agarran y me dicen, tenés que decirlo en vivo, entonces. Y ya empieza y me mete a platicar con Diego Monroy. Y apareció ahí un hincha de River. Sí, bueno, en eso pasó la charla, estamos platicando, me pregunta él que por qué soy hincha de boca, que por qué el amor a, obviamente, a los colores y todo eso. Y lo estoy explicando, pero en eso se termina la nota, pero yo ya voy camino al estadio a ingresar al portón, porque ya el partido arrancaba en unos 20 minutos. Entonces, en eso, en lo que estoy buscando en mi cartera, recuerdo que ando el socio de boca, ando el carnet de socio, y digo, no, olvídate, tengo que regresarme, porque lo tengo que mostrar, porque a lo mejor van a pensar que es mentira, que estoy diciendo que soy socio. Y yo, entonces me regresé, y en lo que estoy mostrando el carnet, sale el muchacho ahí que, bueno, la verdad, hincha de River salió. Entonces empezó él ahí a querer bardear de River, y obviamente tenía que salir al frente, y yo en ese momento, y tuve que salir. Excelente, espectacular, espectacular. Te han hecho igual, mejor seguramente no, pero igual, tu comportamiento es el de un hincha de boca de toda la vida, y te lo decimos a algunos viejitos que estamos acá, que tenemos más de 60 años de ver a Poca. Sí, no, bueno, fue algo natural, porque cuando escuché que quiso salir al frente, mencionando River, obviamente tenía que salir yo al momento, porque estaba ahí, no iba a dejar que quedara él parado ahí, y después de yo haber salido en la primera nota, hablando de boca. Oh, buenísimo. ¿Cómo te hiciste hincha de boca? Bueno, esto es algo, siempre que me preguntan lo digo, esto es por mi papá, mi papá ya falleció, bueno, falleció este año, en el mes de enero, y mi papá me dejó muy pequeño, él se vino para acá, para Estados Unidos, y él me dejó en Honduras, junto con mi mamá, pero siempre que él me hablaba al teléfono, como obviamente a mí me gusta el fútbol desde pequeño, mi papá siempre me decía, me hablaba de, obviamente, del equipo allá donde nosotros, del cual yo soy hincha, que es Motagua, pero también me hablaba de Boca Junior, y yo estaba pequeño, tenía como unos 7 años, y me decía, Boca Junior, Boca Junior, entonces me fui metiendo eso, hasta que ya después, empecé yo a buscar en la televisión, cuando incluso en un canal de allá de mi país, transmitía en la Liga Argentina, porque para esos años también teníamos a Eduardo Vénez, que jugaba allá en San Lorenzo de Almagro, que era hondureño, entonces empecé a consumir bastante en la Liga Argentina, y ya obviamente, porque mi papá era hincha de Boca, a mí se me pegó todo, y así fue, arrancó todo. Impresionante. Estás muteado ahora, estás muteado, Vicky. ¿Y has venido acá a Argentina a ver a Boca? No, todavía no, no he tenido la oportunidad, pero, obviamente, el día que se me presente, no lo voy a pensar dos veces, más, yo siempre, siempre le he dicho, de que, parece mentira, pero es la realidad, que el día que entre la bombonera, no sé si la llama para el corazón, la verdad. Bueno, pero, desde ya te digo... Si se me para, pues, me voy tranquilo igual, morir en el templo, creo que sería lo más grande. Te digo, Eduardo Vicky, hablé hoy y ayer con Martín Montero, coordinador de Consulados de Boca, y desde ya me dijo, que cuando vengas a la Argentina, sos nuestro invitado de la agrupación Azul y Oro, para recorrer toda, absolutamente, toda la bombonera, para presenciar los partidos desde una platea, y eso desde ya lo tenés garantizado, porque realmente, primero porque sos, yo soy internacional, y lo demás, porque cuando uno defiende a Boca, como lo hiciste vos, es uno más de los nuestros, y los nuestros tienen que estar en el templo de la bombonera, y poder desde allí gozar de un partido, ¿no? No, les agradezco, les agradezco. La verdad que la plática, bueno, o la ida al frente que mandé con el hicha de River, salió de manera natural, pero me pasa a mí casi todos los días, cuando yo voy acá a las ligas locales de mi ciudad, o cuando ando en torneo, o fuera de aquí donde yo vivo, siempre hay uno que sale y quiere guardear o algo, entonces yo siempre voy al frente, porque a Boca lo voy a defender aquí y en la China. Alonso, perdón, ¿eh? Como decía Aitor ahí, yo de parte del equipo exterior, quiero agradecerte, porque la verdad que defendiste como un bostero que viviste siempre acá, impresionante, eso es lo que me llamó la atención a... Pregúntenos lo que quieran, pregúntenos lo que quieran, que de Boca yo sé casi todo. Sí, 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 la verdad que quedó claro, tal cual. Sí, me sé la dirección 805, Brancen, en Buenos Aires, ¿no? Así es. Bueno, cuando quieras, papo, pero yo tengo una pregunta que venimos hace poco de ese año con el tema de los consulados de Boca, que ya están en casi 80 países. ¿Quiénes son tus tres ídolos mayores de Boca? ¿O en qué época, obviamente? Bueno, eso depende de gusto, pero el Diego siempre va a estar, Román, Martín, que es el máximo goleador, pero a mí en lo personal, en la posición que yo me crecí jugando, siempre me de referente a León, a Sebastián Bataglia, porque jugaba de 5 yo. Entonces siempre me acostumbré a ver a Bataglia, luego obviamente Chico Serna también ganó Copa Libertadores, campeón del mundo, pero yo me identificaba más con Bataglia. Ahora, creo que los ídolos máximos, bueno, eso no se va, pienso Román es el máximo ídolo, creo que no tenemos ninguna duda. De ahí viene el Diego o Martín Palermo, creo que ahí están mano a mano los dos. De ahí podríamos hablar de Rojita, de Monzo, de Marito Zanaglia, que lo conozco, porque él estuvo dirigiendo mi país allá al Real España. Entonces, en mi opinión personal, Román es el máximo ídolo, pero para mí el que yo me identifique siempre fue Sebastián Bataglia. Les quiero hacer una pregunta. En Honduras hay tradición de fútbol. Sí, sí. Una tradición importante. En Honduras, en Centroamérica, podemos decir, en cuanto a folclore, la Argentina de Centroamérica, porque somos los más pasionales allá. Muy bueno. Muy bueno. Ahí comienza tradición fútbolística, Honduras. Claro que tú. Sí, la verdad que yo lo enganché el otro día, la charla que él iba teniendo con Morrol en la tele. No podía creer lo que estaba escuchando, de ver un tipo, Alonso en este caso, que se ponía a defender a Boca y a hablar de Boca con una soltura increíble, sin importarle cámara, si es medio escénico. No, no, no. Realmente, todas nuestras felicitaciones, nuestros saludos, nuestros abrazos, y vamos a estar esperándose cuando andes por acá, nos encontramos y vamos seguramente a... Además de ir a la cancha, vamos a tener que comer algo. Mirá que acá se come rico, ¿eh? No, Choripán, 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 Choripán. Es más, cuando terminó la nota le decía yo a otros, porque salieron dos hinchas de River más, vénganse ustedes dos, dos de Racing, dos de Independiente, dos de San Silencio, le digo yo, que me lo puedan robar como Choripán y Ferné, le digo. Vénganse todos. Yo tengo mi botella de Cerné acá abajo, aquí en mi casa. Siempre consumo un Fernandito. Alonso, ¿se pueden ver ahí en Nashville los partidos de Boca? ¿Hay alguna forma de verlos en directo o no? Olvídese, yo tengo, yo pago cualquier caquete, pago en Fugotv, pago en Fanatty, en cualquier aplicación que tenga lo que es la programación de tanto la Liga, la Copa Libertadores, Copa de la Liga, cualquiera, un torneo barrial, si está Boca lo voy a ver igual. Ah, bueno. ¿Y el otro día fuiste a ver a Messi? Obvio, teníamos que... Más que todo, ser honesto, obviamente yo soy de aquí, de la ciudad de Nashville, vivo acá, cubría el equipo en sus tres primeras temporadas de MLS con mi canal, pero yo ahí en el estadio era un hincha más de Messi. La verdad, yo no me escondo. Yo quería que quedara campeón en el Inter de Miami, a pesar de que era contra el equipo de mi ciudad, pero porque estaba Leo ahí. Qué locura. Qué gran, qué locura, en serio, qué locura. ¿Nos vas a una opinión de cómo es la Liga de la MLS? La Liga va bien, bueno, viene en crecimiento, la verdad. Si ustedes se fijan, el fútbol norteamericano no es como en Sudamérica, que en Sudamérica hay más... salen jugadores más gambeteros, los escogen a montones. Acá no, acá es más estilo... estilo inglés, porque el de ellos es más de transiciones rápidas, de abrir la cancha y mandar trazos largos. Pero, pero, la llegada de muchos latinos acá dentro del fútbol de la MLS ha venido a darle vistosidad. Si ustedes se fijan, los otros partidos del Inter de Miami prácticamente pasó caminando todas las llaves, pero se enfrentó contra Nashville, que tiene escuela inglesa, porque el técnico Gary Smith fue asistente técnico de Arsene Wenger en el Arsenal de Inglaterra. Y él, pues, para mí creo que Nashville fue el equipo que más le hizo partido al Inter de Miami y a Messi. Sí, claramente. Y ahora, ¿crees que la Liga va a seguir desarrollándose? Aparecen jugadores locales, americanos... Sí, los Yankees no tienen techo. Los Yankees no tienen techo. Ellos, si entran en una cosa, van a dar lo mejor para que su torneo, su fútbol, crezca de una magnitud que, si ustedes se fijan, dentro de los cuatro equipos finalistas de la Leeds Cup, habían tres norteamericanos y llegaron dos de Estados Unidos a la final. Se morfaron a todos los mexicanos. Y si es a nivel selección, los Estados Unidos le vienen ganando en los últimos 20 años la mayor cantidad de partidos y trofeos a México, que México históricamente ha sido el más grande de esta zona. Perdón, Alonso, ¿te puedo hacer una consulta? Dime, Nico. La ciudad de Messi, ahí a Estados Unidos, ¿se notó el cambio en lo que es el marketing? Es una locura. No, es una locura. Es una locura. Se ve... Pero en todos los Estados Unidos... En todos los lados. El fútbol de la MLS, desde que llegó Leo acá, va a tener un antes y un después. Antes había llegado David Beckham, Ellatan Ibrahimovic, jugadores Wendy Rooney, Mastrián Schroeder, pero llegó el campeón del mundo de Qatar. Llegó el campeón del mundo. Llegó el futbolista que cambió la historia del fútbol, porque después de... Bueno, vamos a ir atrás, y Estefano, Johan Cruz, Diego, por ahí, Pelé también, que a mí, la verdad, yo no soy amante de Pelé, pero está dentro de los grandes. Ahora, después de Messi, creo que no va a haber otro, porque lleva más de 13 años compitiendo en el mismo nivel. Eso nunca había pasado. Entonces, creo que la llegada de Leo va a ser como lo que... Yo lo pongo, no al mismo nivel, porque creo que está más arriba, pero es lo que se vio de la NBA después de Jordan. Antes de Jordan era una cosa, y después de Jordan esto se volvió una locura. Esto es lo mismo con el fútbol de Estados Unidos. En selecciones nacionales, Estados Unidos, siempre, muchas, muchas participaciones en los campeonatos del mundo. Desde hace mucho tiempo como selecciones nacionales. No, si viene crecimiento, viene crecimiento. Si se fijan, el 90% de los seleccionados de Estados Unidos en este momento todos juegan en el fútbol de Lille, en la Premier League, en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Suiza, todos están en Europa, solo hay dos jugadores locales, que es Zimmerman, que jugó contra Messi aquí en el National Soccer Club, y el otro es el capitán del Inter de Miami, que es de Andres Yevlin, y ahí toda la mayoría está jugando en Europa. Sí, y además fue el que eliminó a Colombia, ¿se acuerdan? Sí, correcto, correcto. Colombia se había clasificado contra Argentina y que parecía gran equipo lo terminó sacando Estados Unidos, ¿recuerdan? Correcto. Exactamente. Bueno, nosotros hemos sufrido en una eliminatoria que ellos participaron, no, una Copa América, ellos participaban como invitados y en Uruguay perdimos 3 a 0, la vergüenza, en la época de Pasarela. Bueno, pero aquí lo diría a Pasarela, ¿qué más pueden esperar ustedes también? Ahora van a tener Copa América en el 24 y aquí el Mundial en el 26. Sí, tenemos combo completo, tenemos Copa América, tenemos a Messi y tenemos el Mundial en dos años. Tenemos todo. Saca jugadores de las universidades, saca jugadores de las universidades, ¿se juegan las universidades en fútbol? Sí, solamente que ahora ha cambiado porque antes era todo a través del draft de las universidades que hacían como un tipo de estar seleccionando jugadores. Ahora no, ahora todos los equipos tienen sus divisiones inferiores, ahora están trabajando mejor, ahora por ejemplo les digo, los Yankees no vienen a meterse en el fútbol y quedarse en lo mismo, no, estos van en crecimiento, ahora tienen divisiones de sus 17, incluso hacen el torneo, hacen así como hacen el All-Star Game de los grandes, también lo hacen de la categoría sus 17. Solo pasa que juegue Boca en saliva. Ojalá, ojalá. El equipo de Boca. Bueno, yo el equipo mío que tengo acá, bueno, ahorita ya no estamos participando, pero el equipo mío se llama Boca Junior Nashville. Muy bueno, yo lo voy a buscar, lo voy a buscar en las redes. Ahí tengo fotos, cuando participamos en un torneo hace dos años, en un torneo nacional y después pues ya, después de que tuvimos ahí serie de problemas con algunos amigos, nos hemos parado, pero el día que volvamos a participar en un torneo se va a llamar el mismo nombre también en Boca Junior Nashville, porque eso es innegociable. Aprovechemos para pasar un chivo, ¿cuál es tu Facebook? Bueno, mi página es Gol al Ángulo, esa es la que yo más utilizo, ya mi Facebook personal es Martínez Alonso, lo tengo yo. La verdad que incluso lo comenté en Twitter, no es mentira esto, como dicen ustedes, estoy hablando de la posta. Del sábado para acá es un antes y un después. No se imaginan la cantidad de mensajes que tengo en WhatsApp, porque tengo la cuenta de WhatsApp conectada con mi página y tengo sin mentir, creo que hay como unos 400 mensajes en el messenger de mi página explotado totalmente. Si me voy a Twitter tengo respeto de comentarios, es una locura la verdad. Y lo comenté y dije yo, antes de la nota en ESPA solamente me conocían mis amigos del consulado de Texas y los bolteros de Dallas, ahora me conocen en el consulado de Uruguay, en el de Canadá, en China, en Singapur, en Taiwán, donde hay un boltero. Ahora ya me conocen a mí, pero es por lo que lo que significa el ser boltero en el mundo. Creo que, es más, yo lo digo y soy honesto, me hicieron llorar la verdad todas las muestras de cariño que me pusieron en todas mis redes sociales todos los hinchas de boca. Nico. Ahí Nico. Alonso, bueno, ya que estamos con el tema con los consulados, bueno, ahora el 27 de octubre, el 27 del 30 de octubre vamos a hacer el encuentro mundial de consulados. Así que van a ir. ¿Y el cumpleaños, Diego? Todos los consulados al templo, a la bomboneta. Mira, mira si coincide tanto en la vida conmigo y Boca Junior que mi papá cumpleaños el mismo día a Diego Armando. El 30 de octubre, ¡Qué grande! ¡Qué grande! Mira. Más lo podía, más perfecto no podía salir yo. Mi papá cumpleaños el mismo día de Diego, mi papá, bueno, se murió siendo vostar igual que yo. Bueno, 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 cuando vengas a la Argentina tenemos Choripa, sin duda, recorrida de la bombonera y la plantilla esperándote. Si dice el fútbol igual que lo vivimos nosotros, eso, queríamos aumentarlo aún porque lo de las redes de este fin de semana, te digo, fue impresionante, lo recibimos. Incluso, incluso me acaba, me acaba de escribir, ya le doy el nombre, déjeme decirles, porque aquí me escribió Alan Schone, creo que es el que dirige la página de Boca Juniors, ¿verdad? Pues me escribió y me dice que, bueno, Martín me había comentado que creo que me van a invitar también para el canal del equipo. Ahí la fue. Alan es un amigo que está con el canal de Boca y hace también entrevistas. Sí, no, me vuelvo loco si salga el canal de Boca. Me vuelvo loco si salgo ahí. Desde la cuna de la agrupación a su nivel estuvimos después de Diego, porque la verdad que Diego Morroy fue el que hizo el gran lanzamiento en la Argentina, pero después de Diego y toda esa movida de este fin de semana en las redes que hoy además acá es feriado.